¿Qué pasa gente? Hoy vamos a estar jugando al evento de Fortnite de Navidad Siempre todos los años meten un Fortnite Fest Que es como el evento de Navidad donde nos van a regalar skins, picos, bailes, cosas buenas Bailes creo que no, pero nos regalan picos y skins Y es bastante interesante, bastante bueno, porque hay mucha gente que no tiene skins Y si hacen este cierto tipo de cosas, o se meten en esos días a Fortnite, van a poder tener skins Entonces es muy fácil gente Ustedes se meten aquí en Fortnite y agarren un apartado de misiones que tiene el copito de nieve Si ustedes se meten acá, ven aquí tengo un regalo, ¿verdad? Y aquí también tienen misiones, que si hacen las misiones le van a dar esta skin Que bueno, personalmente se ve fea, ustedes ahorita no la están viendo Aquí está, pero se ve bastante fea Pero vamos a abrir el primer regalo de Fortnite Fest de este año A ver, abrir Vamos, mira me dieron una Un pico, o sea una mochila pues Entonces vamos a darle a sectar Yo me acuerdo que el primer Christmas Fest que hicieron fue por de chulo Que era donde estaba el árbol de navidad Y tú elegías los regalos, o sea elegías un regalo por día y tú lo elegías Y tú quedan bromas chulas Yo me acuerdo que yo abrí el regalo grande Y me dieron una skin que si no me recuerdo es esta Creo que me dieron esta skin O fue esta, fue una de estas, creo que las dos las regalaron Pero me dieron esta Entonces Esta es la que vino en el En el bicho este grande Entonces estuvo bastante chévere Estuvo bastante chévere Y también regalan varias cosas, como aquí ven Este es un pico el que dan acá Entonces hay que hacer estas cosas Visito ubicaciones, no sé qué de tal Entonces supuestamente volvieron a meter varias cosas Yo lo voy a jugar con construcción Vamos a ver Porque tengo buggeado lo de editar Voy a ver si se desbuggeó Si no se desbuggeó, bueno Ya, fácil Mira, en construcción yo siento que es mejor la SCAR Porque la SCAR te puedes mover con esta O sea, tipo dispara más rápido Bueno, ya terminamos el problema este Que estaba aquí Huevo, no hermano ¿Qué ando estoy haciendo con esta? Epa, ya está De repente hay que caer en medio mundo Ya, pues déjalo a la de ella Como estas cosas, ¿no? Mira, aquí es un regalo Vamos a abrir el regalo Ay, yo sí, tu mano Ay, Dios, la gente en este juego de pana A ver Mierda Todos proponemos joder con la mariquera de O sea, pensé que era malo Y dije, nada, le pego dos francas y ya Ya lo vi Mierda ¿Pandilla, bro? En construcción Quien sin construcción O sea, en sin construcción Me ponen contra ti Fue Me robó ese kill ahí No, pues bueno Asómate, pues Asómate otra vez, cabrón Entonces Entonces, no sé si pegarme Podría intentar pegarme ahorita Que se están pegando eso Pero a la vez No sé Bueno, ahora es impulsor Y ya sé que desde aquí hay unos impulsor Nah, es que son seis Hay dos medallones aquí A jurado, ok Este no era el medallón ¿Qué hago yo aquí? Si la zona estaba en el quinto, coño De pana ¿Qué hago yo aquí? No quiere que me pegue con él Que es el del medallón Me voy Si uno tenía voz de king ¿Va uno? La de ella ¿Muerto uno? Nah, creo que el medallón Que no era Mira, igual Igual hay No, bueno Es que hay puta gente Ok, ya estoy viendo a uno Casa mierda Coballero Dios Me van a pegar a mí Bro, no puede ser Miren esto Ay Ah, cagada Buena, buena Déjame Otra